La web al servicio de su pueblo Desde que ustedes fueron trasladados desde el centro de la ciudad de Paiján a esta zona ¿Cómo han sido reubicados y cuánto le ha costado su puesto de comercio? Bueno mira nosotros Quintiabla es un comerciante ya con 35 años de trabajo en este distrito de Paiján Yo no soy paixanero, vengo de la ciudad de Cajamarca Llegamos a ocupar un ex cementerio La cual de ahí gestionamos ante las autoridades de turno Para que nos busquen un lugar que sea privado así como el que tenemos acá Este mercado ya es privado, este mercado es de nosotros Los comerciantes que estamos laborando acá en el mercado del tambo ¿A cuánto le ha vendido la municipalidad de Paiján el puesto? ¿Y cuánto mide su puesto? Bueno mira acá tenemos de diferentes tamaños El que me estás mencionando, mi puesto Este tiene un aproximado a 15 metros cuadrados La cual este está costando 1.280 nuevos soles 1.280 nuevos soles Así es, 1.280 nuevos soles la cual todavía nos dieron con facilidades Fíjate que hemos adquirido el 2002 y todavía hay gente que todavía no lo termina de pagar Está pagando por... ¿Cómo tiene? ¿Ustedes cuentan aquí en la zona con agua y desagüe? Ah por supuesto que eso fue el primer arreglo que dejamos bien claro De que tiene que ser un mercado totalmente saneado Escrito en registros públicos, con los requisitos básicos como debe ser ¿Qué pensaría usted si yo le manifiesto de que en la ciudad de Casagrande se está vendiendo el metro cuadrado a 300 dólares? Ah bueno pues tú sabes que Casagrande pues ahí está la gente pues millonaria Bueno eso es el problema de que cuando adentra pues gente que te digo con fines de lucro Gente pues que ha invertido su dinero pues ahí ni creo que ni dale vuelta pues que al pobre lo tiene que agarrar Porque el pobre es el que paga el pato En el caso de usted por ejemplo si necesitaría un puesto en Casagrande ¿Usted estaría dispuesto a pagar los 300 dólares por cada metro cuadrado? Te lo digo que bueno 300 para mí es demasiado caro Por eso que te digo nosotros acá nos organizamos, formamos una institución En ese tiempo se llamó la Unión Asociativa La cual gestionamos en ese tiempo estaba el alcalde, el señor Luis Vázquez Naracarino Quien vino y compró ese terreno Le tuvo que dotar de todos los requisitos básicos como te acabo de mencionar Los servicios higiénicos que es lo primordial Y el saneamiento físico legal inscrito en registros públicos